Javi está más que acompañado. Estos cachorros son sus inquilinos desde hace unas semanas. Él es una de las 30 familias de acogida con las que cuenta el Arca de Noé, a fin de dar a estos animales los cuidados necesarios antes de pasar al albergue o de viajar a un nuevo hogar. Ves que te viene hecho una bolita y como lo mandas ya ha hecho un perro que ya ves que va a tener maneras, va a ser adulto, va a ser bonito, va a ser guapo. Y la verdad es que es duro, pero bueno, la verdad es que lo que te digo. Luego al ver fotos cuando nos mandan en su hogar, al paso de los meses, lo feliz que está, lo contento que está, pues es lo que nosotros nos encontramos. Nuestros siguientes protagonistas son David y Manolo, voluntarios en el Jardín Botánico de Castilla y La Mancha. Su trabajo es en este caso esencial y es que desde hace cuatro meses, estas siete hectáreas de terreno no cuentan con ningún jardinero que se ocupe de su mantenimiento. Echaron a los chavales de traza, estando yo aquí trabajando, vi como esto, pues como que se quedaba sin gente, ¿no? Entonces yo estudié para esto, me gusta esto y decidí, después de trabajar aquí con los chavales, seguir como voluntario. Uy, me encanta la naturaleza desde que era niño. Yo soy autodidacta, voy por ahí, trato de enterarme cómo se llama un árbol, para lo que sirve, voy a clases de botánica, de senderismo. Y aquí, pues esto es mi pasión porque todos los días Alejandro me enseña alguna cosa que yo no sé. Y nos vamos ahora hasta FAEPS, la única asociación de Albacete que en estos momentos tiene en marcha el Servicio de Voluntariado Europeo. Este programa les ha permitido contar desde hace cinco meses con Magda, una joven polaca que se encarga de apoyar los diferentes programas de rehabilitación. En este tiempo ella también ha podido conocer muy de cerca el día a día de las personas con enfermedad mental. Que el voluntario es una figura siempre, sobre todo aquí en AFAS, es una figura de apoyo. Es decir, que un voluntario, aunque estemos en malos tiempos, nunca debe sustituir lo que es la figura del profesional, del trabajador. Entonces, partiendo desde ahí, el que haya personas que apoyen a los monitores, que apoyen a los profesionales, pues tiene un valor humano incalculable. A través de ese proyecto se puede abrir los ojos a otro tipo de vida, otra manera de vida y conocer nueva gente, conocer otro país, conocer nuevo idioma y adquirir mucha experiencia. Y ese proyecto en realidad puede cambiar tu vida. Una experiencia que no solo cambia vidas. El trabajo de los voluntarios también beneficia a cerca de siete millones de personas en España. Una fecha, ¡vamos!